La Fiscalía General de Quintana Roo informó este jueves que obtuvieron de un juez una sentencia condenatoria en contra de Naguib N., quien fue encontrado penalmente responsable del delito de robo en agravio del gobierno del Estado. Dicha sentencia condenatoria se obtuvo mediante el procedimiento abreviado en el que el imputado aceptó su participación en el ilícito. De esta manera, se le fijaron cinco años y seis meses de prisión, así como una multa de $1,887 en cuanto a la reparación del daño se dio por cubierto debido a que el bien fue recuperado. El hoy sentenciado es sobrino del expresidente municipal de Otompe Blanco, Eduardo Espinosa Buschapki, y el año pasado fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el robo de una camioneta propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública, que se encontraba resguardada en la Subsecretaría de Finanzas y Planeación. Cabe mencionar que la defensa solicitó la reducción de la pena a la mitad, con fundamento en el Código Penal del Estado, la cual fue tomada en cuenta por el juez, pero será en ejecución de sentencia cuando sea fijada.